Hola gente de YouTube, ¿crees? ¿tú eres de las personas que crees que el arroz te va a solucionar tu problema mojado? Déjame decirte que te has equivocado, el arroz no sirve en componentes electrónicos cuando se te mojan en un teléfono sobre todo cuando se te moja, lo primero que hace la gente es supersticiosa que rápidamente compra 5 kilos o un costal de arroz y invoca su teléfono al arroz pensando que eso va a solucionar el problema de secado de tu teléfono, pues no, vas a terminar dañando tu teléfono más ¿por qué? porque el agua se filtra para adentro, el arroz quizás te quita ahí la humedad de encima pero adentro no, ¿qué tienes que hacer? rápidamente, chécate un video tutorial en YouTube hay muchos de cómo desarmar tu teléfono, va por marca y modelo, desármalo rápido ¿qué debes de hacer? desconecta la batería, asínita, mira, rapidito, rápidamente desconecta tu batería enseguida ¿qué vas a hacer? limpia la lógica o el cerebro como lo quieras entender o las tablillas con ácido isopropílico, usa un cepillo de dentes que ya no sirve, adviertele gotitas de ácido limpia la lógica, es lo que debes de hacer, límpiala bien y posteriormente vuelve a ensamblar tu teléfono si lo haces con la creencia del arroz, cuando tu teléfono se te mojó más de 5 minutos, por ejemplo el agua se filtró y con los minutos, horas, va a generar un corto basta con que le caiga humedad o una gota, la lógica, para que se te afunda tu teléfono chispieza, haga humo, no sé y por consecuencias hasta se genera zarro muchas de las veces, zarro, ócido y ya no prenda tu teléfono, termine fundiéndose entonces la superstición del arroz no funciona no te vayas con la idea si no puedes, si se te hace complicado mucha gente piensa que los teléfonos de este tipo no tienen batería ¿cómo no van a tener batería? está integrada, interna simplemente varía la forma de abrir, de desarmar tu teléfono tienes que abrir tu teléfono y lo primero que debes de hacer es desconectar la batería porque en ella se contiene la corriente eléctrica, de lo contrario mira, este yo ya me lo trajeron, ya después de que lo metieron al arroz quién sabe cuántas semanas y me lo traen y pues ya lo limpie yo, ya lo desarmé, ya lo pegué por eso a veces aquí las ligas, ya está pegadito ahora ya lo limpie yo como debe de ser y mira, lo conecto y el teléfono no prende, no enciende ¿por qué? porque ya yo al momento de que lo abrí tenía ya chispas, tenía humo, ya tenía mucho zarro ya de días y pues el arroz le solucionó pues no, ¿verdad que no? y entonces no termines estropeando tu teléfono rápidamente paga 50 pesos para que te lo limpie un buen técnico aquí en México, no sé cuánto te cobran ahí en otros países entonces de esa forma puedes salvar tu teléfono que quizás te vale una millonada entonces esto que te estoy diciendo es solamente una consideración una consideración hay videos tutoriales de cómo limpiar he subido muchos videos tutoriales de cómo limpiar teléfonos mojados usando el ácido así es de que solamente te estoy previniendo que este arroz no sirve no te vayas con esa creencia maligna se puede decir bueno gente nos vemos, ánimo esperemos que este video tutorial te abra los ojos reflexiones un poquito de lo que te he dicho ánimo, no hagas que me quite el sombrero y de plano porque no, no entendieron ánimo